Hace 27 años, les voy a decir que exportábamos 300 millones de dólares al año. El año pasado exportamos 24 mil millones de dólares. ¿Qué pasó en esos 27 años para poder transitar de 300 millones de dólares al año a 24 mil millones de dólares al año? Ese cambio de chip. Hoy, Guanajuato es reconocido como un estado que tiene el clúster automotriz más dinámico de toda América Latina. En Guanajuato es el lugar donde se construyen más vehículos en todo México y en toda América Latina concentrados en un solo estado. Pero no solo eso, Guanajuato es un estado que está creciendo, que está desarrollando.